Soy Carmen Boullosa, estoy muy agradecida de que me reciban en el espacio de la novela corta que coordina con tanto tino y tantísimo amor y devoción, nuestro querido amigo Gustavo Jiménez. Voy a decir dos palabras primero sobre la novela corta en sí, ella no necesita la flecha narrativa que requiere el cuento sino que es un tipo de flecha que sí apunta preciso pero se nos va volviendo humo y esto consigue que al tocar el blanco sea mucho más eficaz, consigue la atmósfera y el blanco mismo es un blanco de otra naturaleza, aunque blanco sí tiene, es un blanco digamos que parpadea. No está obligada la novela corta al tipo de tensión que requiere obligada el cuento y que tampoco está obligada a creer que es ese todo que es la novela, esto le da una enorme libertad. Mi primer libro que yo escribí de narrativa, que publiqué y que escribí de narrativa tardé muchos años en publicarlo porque me daba pánico el tema y me daba pánico incluso la forma es una novela corta que forma parte de la colección de la novela corta de la universidad se llama Mejor Desaparece y el género o el modo de ser de la novela corta me permitió hacer este texto verdaderamente enloquecido, muy personal con una intención sí muy clara y digamos un subtrato de odio que permite que florezca en la forma tan, llamémosle, especial y única de la novela corta. Tuve también la suerte de escribir, de prologar, de escribir unas pequeñas, unas cortas páginas para la novela corta de María Enriqueta Camarillo que nos acompaña en estos volúmenes El secreto del búho y en esta hermosa novela por una parte encontramos la personalidad entre dulce, juguetona y sí muy atenta a una simpatía por lo que ocurre afuera en el mundo de María Enriqueta Camarillo, digamos un tipo de sensibilidad que la conecta que le hace saber lo que es la compasión por una parte y por la otra parte la novela corta le permite contarnos una trama que nos deja ver el mundo rural, el mundo urbano, el cambio de clases sociales las flexibilidades sociales y unos personajes verdaderamente adorables con una narración perfectamente bien facturada que tiene muy bien puesto su norte y su sur y que nos permite también ver la fuerza y la extensión misma de lo que es la novela corta Muchas gracias, soy Carmen Boullosa